Esta noche nos encontramos directamente de Arena Guadalajara Y que más, ahora vemos que los deportados vienen directamente a Arena Guadalajara Oye, como te sientes de estar aquí ahora, pues disfrutando de la lucha libre, pues en Guadalajara, no? Feliz, después de mucho tiempo de pandemia Algo que la gente a lo mejor no sabe es que tanto Yafis como yo somos muy aficionados de la lucha libre Y en cuanto vimos la oportunidad de venir a una lucha Y principalmente aquí en la Arena KDL no lo dudamos de un segundo Dije, nos venimos de chama, pero como no, nos venimos a traer a divertir un rato Oye, fíjate que hace unos minutos, segundos atrás Los había visto ustedes ahí, sentados, viendo el espectáculo de lucha libre Y que más, me saqué de donde, dije Quiero asimilar lo que está sucediendo, que está pasando Ahora vemos que están aquí, tu opinión Pues realmente me siento muy contento de estar aquí otra vez en Guadalajara Y que mejor que estar viendo a mi compadre en todos lados Acá de estar luchando, estar viendo todo este rollo Y la verdad que ahorita disfrutar de una gran lucha en jaula Entonces pues, que mejor Oye, sobre la opinión de las luchas anteriores ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Para ti, él ya me comentó ahorita ¿Qué les pareció a las luchas? Pero ¿qué es tu opinión sobre las luchas anteriores? Me han parecido completamente maravillosas Extrañaba este tipo de luchas La lucha extrema estuvo buenísima Y pues, la verdad, me siento completamente maravillado Me siento muy contento Este ánimo, esta emoción que hace mucho que no tenía Haciendo ahorita y es padrísimo No, y permítanme decirles algo A lo mejor voy a ponerlos En contra ustedes dos, o no sé si están Del mismo equipo Porque sabemos que hay rudo y técnico ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Rudo o técnico? No, bueno, yo soy 100% rudo La comedia de los inadaptados es 100% ruda Así que toda la gente que se vaya a divertir con los inadaptados Recuerden que nosotros somos manchados Somos culeros Pero somos sobre el 100% divertidos Claro que sí Entonces, pues como somos, somos equipo Realmente, somos equipo ¿A quién vienes a ver ahora en la lucha de Jaula? Ah, Macabre, a huevo o Macabre Macabre, nosotros tenemos un gran seguimiento de Macabre Desde que está en la arena, en la arena Coliseo Pero también tenemos que informar que es nuestro amigo Bastante personal, el querido Willy Banderas También venimos a verlo a él Y pues, ¿quién más? Nos han demostrado el talento de Guadalajara Que aquí están para cosas grandes Y creo que la gente les quitó el boleto Desde el momento que lo pagó Y estamos nosotros encantados de estar aquí con ustedes Bien, algunas presentaciones próximamente Habemos visto que van a estar con Oscaburgo próximamente ahí, ¿no? Claro que sí, el 17 de septiembre Nos vemos en la casa de Oscar Burgos Para que vean el show de Los Inadaptamos Estaremos junto al payaso Nitito Y junto a más de más comediantes Bastantes brigones Recuerden que también estamos Dos semanas después en el Tártaro Y próximamente tenemos evento En el Teatro Galerías Junto con nuestros amigos de La Cotorriza Y próximamente también en octubre Estamos en el Palacio de las Macas En el recorrido del terror Para que nos vayan a visitar No, ya me estoy comiendo las uñas de nervios De vernos nada más y menos Pues ver ese show, ¿no? Nada más y menos Y pues estar al pendiente Próximamente Pues ustedes, ¿no? Los Inadaptados Porque vienen con todo Y qué más Disfrutar el trabajo Del que ustedes hacen, ¿no? Y cómo no, mira Vamos a hacer algo muy divertido Aquí para toda la gente Que te sigue en tu canal Vamos a regalar Dos molentos Para el show del 17 de septiembre Del show de Los Inadaptados En la casa de Oscar Burgos Para que vayan a divertirse Un rato con nosotros Y para que vean que Aquí en Jalisco No solamente se produce buena lucha Sino también con venta de calidad Claro que sí Oye, a toda la afición Que nos está viendo Por parte de este canal De esta página Lucha Libre Teleconce Te regreso un saludo Y pues bienvenido una vez más Pues a la arena Guadajara Y que disfruten De este espectáculo Y que sigan disfrutando Porque todavía falta La lucha de jaula Muchas gracias Muchísimas gracias a todos Recuerden seguir a Los Inadaptados En todo rollo Y recuerden que la carrilla Es solamente un modo de divertir No, no te agüites papá